¿Qué es lo que las motiva a caminar todos estos kilómetros para llegar acá al santuario? El amor de la madre. El amor de la madre. El amor de la madre. La emoción muy grande, que me da ganas de llorar, la emoción que da entre la Virgen. Le digo, primera vez que vengo, vengo con él. Pero yo en mi casa igual siempre estoy rezando a la Virgen María.